Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme, si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Culleyl, te invito para que te suscribas y hoy os comparto, chicas, un super mega haul, las últimas novedades de Shane Shin y me han mandado esta vez, chicas, 20 prendas en total para mostraros, así que poneros cómodas, ¿vale? Porque sé que os va a encantar, hay cosas chulísimas para ahorita la primavera y nada, como siempre os tengo mi código de descuento un 15% en vuestra compra para que lo incluyáis, tened en cuenta que en el precio que os voy a compartir no incluye el descuento, así que vale la pena, chicas, y también abajito en la cajita de descripción os dejo los links directos por si os gusta alguno, os vayáis de shopping, así que no me enrollo más y aquí entra el vídeo. Uy, 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 os quería mostrar la caja, pero para que lo veáis, que no os engaño, pesa mucho, hay 20 prendas en total, vamos allá. Bueno, como siempre, chicas, vienen con su bolsita de Shane, aquí lo podéis ver, y voy a empezar por las blusitas que me agarré, esta es talla S, el precio es 16 dólares y tenéis 4 tonos para escoger, ya sabéis que yo soy amante de los marrones, las tonalidades marrones, así que aquí está, me encantó el estampado. Bueno, la camisa chicas de la cintura se estira un poquito por la parte de detrás, viene de manga larga, vale, y viene con apertura en V, aquí el escote, y tiene 4 botones que están de decoración porque no se quitan, vale, así que no sé, me pareció muy mona, muy cómoda porque es así un poco elástica y también estiliza mucho porque va arribita la cinturita y ya sabéis que a mí me gusta todo pegadito para estilizar más, vale, así que nada, vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, os tengo que decir que estoy muy triste porque me encanta la camisa pero me va pequeña, chicas, lo podéis ver, lo que es el pecho no llevo sujetador y me va aquí arriba, imaginaros si me pongo sujetador, la manga me va cortita, mirad, y de aquí de los lados también, lo podéis ver, es una lástima porque me encantó el color, el modelo y todo, de verdad que sí. Bueno, chicas, y la cantante Belinda, no sé si lo sabéis, hizo una colección con Shane y, bueno, vi esta camisa que me llamó la atención, no tengo ninguna camisa de este acabado así como de satén, así que dije, bueno, vamos a probarla, viene aquí con un nudo que te puedes hacer, vale, de manga larga, yo la abriría de aquí del escote y, pues bueno, vamos a ver qué tal, la talla que escogí, déjame ver, es la XS, así que como podéis ver, viene bastante anchita, vale, pues aquí tenemos la camisa, chicas, la verdad es que es bastante llamativa, obviamente no la llevaría para el día a día, pero sí en la noche, en una ocasión especial así para salir de fiesta, con un pantalón oscuro o, no sé, hasta con un jean también, ¿por qué no? Y me gusta este toque así, a la cintura, que es cortita de aquí, y nada, ¿qué opináis vosotras? ¿Os gusta? Yo os vengo con otra camisa, chicas, tachán, podéis ver que me gusta mucho ese mismo estilo, pegadito a la cinturita, manga larga, holgadita, cuello en V, vale, y ese es un estampado de flores, talla S, 16 dólares, vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, os tengo que decir que lo que es el modelo también de esta camisa me encanta, pero no da a mis medidas, me da pequeña de las mangas, de aquí del pecho, me la siento que tiba, y además no llevo sujetador, ¿qué tal sería con sujetador? Imposible, así que es una pena, la verdad, porque me gusta muchísimo. De aquí sí me queda bien, pero mi problema es de aquí y de las mangas. Otra camisa, chicas, podéis verla, es muy parecida el modelo a la anterior, de la parte de atrás también se estira bastante, vale, igualmente, cuello en V, manga larga, y me gusta mucho ese tipo de camisas, la verdad que sí, el precio es de 13 dólares, tienes de la XS a la L y yo escogí la S a ver si me va bien y es un color crema, también puedes escoger color blanco o negro, el crema creo que le va con todo, bueno, los otros dos también. Chicas, el modelo de esta camisa también me encanta, el color es perfecto para combinar, no es que me vaya de las mangas, también me lo puedo arremangar un poquito, que se vea así, pero del pecho me va aquí arriba y no llevo ni sujetador, otra vez, lo podéis ver aquí, o sea, me tendría que ir más abajito y pues no, porque le falta tela, le falta tela, Shane, le falta tela, y eso que me encanta, la llevaría perfectamente para trabajar, no sé si una talla más me iría bien o también justita, no sé, ahí lo dejo. Bueno, esta de aquí, chicas, me pareció una ganga, porque vienen cuatro piezas de camisetas, ¿vale?, por 32 dólares, súper bien. Tienes de la S a la XL, yo agarré la S y viene así como bastante anchita, me gustó, me gustó el color este, por ejemplo, y el tacto se siente súper suavecito de algodón y súper, este con un jean por dentro o por fuera con así rollo sport con chándal, pues también el color azul, cielo, muy bonito, el color camel, que nunca falla, mirad, es una camiseta básica, es bastante larguita, tenemos este color rosita, que también es muy primaveral y veraneo, ¿vale? Esta que es la única que viene con las letras San Francisco, ¿vale?, en color verde, que está muy de moda, chicas, ahora el color verde, este con un jean queda súper bien. Bueno, pues tengo que decir que me encanta la camiseta, se siente súper cómoda, es una medida que no es ni muy grande, ni muy pequeña, te puede quedar bien con un legging de sport, con un jean, con un short, con todo, lo puedes poner por dentro, por fuera y se siente, como os decía, la tela muy suavecita, muy cómoda, muy fresca, me gusta. De los cuatro colores, ¿cuál es vuestro favorito? Aquí os tengo cuatro piezas de conjunto deportivo, si tú eres de las que hace sport, o va a caminar, o a correr, bueno, yo escogí, tienes tres colores para escoger, escogí el marrón mocha, se llama, y el precio de las cuatro piezas, chicas, 42 dólares, si lo sumáis el 15%, vale la pena. Así que, bueno, la primera pieza es el top, mirad, viene así, este viene también, como podéis ver aquí, con un protector, y se ve que también se estira, mirad, bastante se estira, parece bastante cómodo, a ver ahorita qué tal nos queda, lo que es el pantalón, viene un pantalón legging, vale, mirad cómo se estira, es de tiro alto, creo, creo que sí, de la cintura no se estira tanto, más de la pierna, también viene lo que es el short, que yo este, espero que me vaya bien, lo veo muy pequeñito, es la talla S, pero vamos a ver, a ver cómo queda puesto, espero que vaya bien, porque se ve súper chulo el conjunto, y después tenemos, wow, mirad qué pequeño se ve, esperemos que me vaya bien, pues bueno, el jersey de manga larga, vale, que es bastante cortito, top, top, bueno, desearme suerte, que me vaya bien, porque me ha gustado muchísimo este conjunto. Bueno, chicas, este conjunto de sport me tiene enamorada, el color es comodísimo, se siente también como si no llevara nada, se estira bastante, de arriba perfecto, y de abajo tan bien, también para cuando quieres estar por casa así cómoda, yo también a veces me pongo estos conjuntos así de sport, que no me aprieta nada y estoy comodísima. Vamos a probar las otras dos prendas, a ver qué tal. Ok, aquí está el conjunto, chicas, la parte de arriba, sí, se ve cool y tal el conjunto, pero casi no puedo respirar, la verdad es que no estoy cómoda con el de arriba, no es para mí, no, me aprieta, no estoy cómoda, es muy cerrada de aquí, y lo que es el legging, perfecto, me gusta, se estira bastante también, y también como el otro short, parece que no llevarás nada, así que bueno, lo único este de arriba, ya lo veía yo pequeñito, este no. Vale, chicas, seguimos, y ahora os comparto un cover up, pues para salir de la playa, o para ir a la playa, ¿vale? Y la tela parece como de esas hecha a mano, de ganchillo, como las que hacía mi abuela, lo podéis ver así, y sí, transparenta un poco, pero como os digo, es para llevar con el bikini, y lleva este hilo larguito, larguito para ponértelo alrededor de la cinturita, ¿vale? Y acepte un nudito, viene con una pequeña apertura a la parte de atrás, y lo que es el top, es top top. Chicas, este conjunto está súper sexy, ¿qué opináis? Bueno, lo que es arriba, no llevo bikini ni nada, así que no sé si con el bikini me irá justito la parte del top. La parte de la falda la veo súper sexy con esta tirita por aquí, y este lazo que te haces por detrás, obviamente transparenta, pero como llevaremos bikini, no pasa nada, y lo veo, pues eso, muy playero, muy sexy, me encanta, además el color también es enud, es súper. Bueno, mirad qué belleza, escogí este color burdeos tan bonito, porque la verdad, no tengo ningún color así, y viene súper arrapadito al cuerpo, y en la parte de abajo tiene estos volantes que me encantan. Ahí atrás tiene cremallera, y lo que es el pecho no es para llevar con sujetador, porque ya viene con protector, y para que te realza también un poco el pecho, así que vamos a ver qué tal, cómo me queda, espero que bien, porque me encanta. Este me lo veo ya para las navidades, por ejemplo. Muy bien, chicas, el vestido, como podéis ver, es muy, muy escotado, así que sí, es para una ocasión especial. Yo me broncearía aquí el escote bastante. Bueno, os tengo que decir que lo que es el escote, siento que me va un poquito pequeño, porque podéis ver que lo que es el aro me va por aquí, me tendría que ir por aquí, pero no se nota demasiado, la verdad, no es algo que me moleste. Va muy ceñidito, ceñidito al cuerpo, cuesta un poquitín caminar, pero cómo se estira es poquita cosa, la verdad. Me gustó muchísimo el modelo, se adapta muy, muy bien al cuerpo, la talla es perfecta, y lo veo súper elegante, y el color me encantó. Otro vestido color que no tengo es un amarillo, pero un amarillo chillón. Este es bien veraniego, la verdad, por lo que es el color. Podéis ver, súper potente. Es de tiras, ¿vale? Bueno, el precio es 18 dólares, yo escogí la talla S, tiene de la XS a la L, y viene arrapadito, arrapadito al cuerpo, por debajo de la rodilla, ¿vale? Podéis ver lo que es el diseño, y se estira bastante. Mirad que se estira, y lo que me preocupa de este vestido es que veo que transparenta un poco. Así que creo que este vestido lo voy a llevar más con una blazer encima, blanquita, por ejemplo. Ahorita lo vamos a probar. Chicas, tengo que deciros que puesto cambia la cosa, y este me encantó. Se adapta muy bien a tu cuerpo, y mira, se estira bastante. Transparenta un poquitín, pero nada que se puede, no se puede arreglar con una ropa interior adecuada, ¿vale? Y, bueno, esta también me lo pondría, bueno, eso queda muy bien si estás muy bronceada, con una blazer blanca o negra. Vamos a probar qué tal. Y aquí podéis ver cómo se vería con blazer de color negra. También cambia mucho el look. Me gusta mucho, la verdad. Bueno, esta vez quise probar con un pantalón así de vestir, y vamos a ver cómo es, lo que es la tela. Pensaba que ahorita al tocarla, pensaba que sería otro tipo de tela, pero bueno, vamos a ver cómo se ve puesto. Este es un color kaki, chicas, lo podéis ver. Tenéis varios colores, bastantes para escoger. Espero que no transparente, ahí no parece que transparenta. Y, bueno, podéis ver cómo es el diseño, un poquito, es de tiro alto, ahí dice, y es un poquito anchito, de abajo, también lo podéis ver. El precio, no sé si os lo he dicho, 17 dólares. Espero que me vaya bien. La talla, eso que es XS, vamos a ver. Lo vi así anchito a la modelo, por eso escogí la talla más pequeña, a ver si hemos aceptado. Pues os tengo que decir que con el pantalón me he sorprendido y para bien. Mirad que me va a la medida, la cintura me queda perfecto, además me hace muy buena figura, mirad qué bonito. y lo veo tanto en pantalón como de vestir como para el día a día, dependiendo el calzado que te pongas. Y, además, es súper cómodo, no aprieta nada, así que, aprobado. Y aquí me escogí, chicas, un conjunto más para estar por casa cómoda cuando no quieres, pues bueno, pues eso, estar en el sofá cómoda. Viene una bata, es color gris oscuro, este conjunto, y la bata es, como podéis ver, manga larga, viene con un cinturón, ¿vale? Y el conjunto de top, top con sus chores, aquí está el top, creo que transparenta un poquitín tintín, pero bueno, es para estar por casa y aquí viene el pantalón corto. Me gustó, me gustó, así para estar por casa, vamos a ver qué tal queda. Bueno, chicas, enamorada de este set, de verdad que sí, para estar por casa, súper cómodo, no aprieta nada, el color también me gusta mucho. La única pega que encuentro es que es un poquito cortito de las mangas, lo podéis ver, poca cosa, pero bueno, está bien. Una talla más tampoco quedaría mal, la M, esta es la talla S. Aquí tenemos una camiseta por 10 dólares, chicas, ¿qué talla escogí yo? La S, le pone Beautiful Sun, el color es un marrón mocha, podéis ver, muy bonito, y tenéis muchas tonalidades para escoger, y creo que una camiseta es básica, la podéis llevar con un pantalón de vestir, con un jean, con un short, con lo que sea, que te va a quedar muy bien. Pues aquí está la camiseta, una camiseta básica, con un color neutral, que lo que más me gusta es que lo voy a combinar con todo, lo puedo llevar por dentro del pantalón o más de sport por fuera, la verdad que sí, aprobada. Seguimos con ropa de sport, cuatro sujetadores deportivos para entrenar, vamos a ver cómo es que vienen, que yo no los he visto. Ok, así viene, viene con protector aquí en el pecho, ¿vale? Y con soporte, digamos, y se estira bastante, podéis ver, los cuatro valen 37 dólares, viene este azul, viene este color crema, que te lo puedes combinar con otros pantalones, no tiene que venir con conjunto. El negro, que nunca falla, ¿vale? Y por último, este marrón, marrón chocolate, que también me gusta mucho. Pues aquí está el sujetador deportivo, chicas, la verdad es que está bastante bien, bastante cómodo, como podéis ver, también se estira bastante, ¿vale? Y los cuatro tonos me gustan mucho, la verdad. La única pega que encuentro es que de aquí está un poquito que metida, poquitín, poca cosa, lo puedo llevar, pero no sé si una talla más, después media grande, ese es mi problema siempre. Pero bueno, bastante bien por llevarte cuatro y el precio, calidad, precio está muy bien. Bueno, más ropa de sport, más vale que te pongas a entrenar, Marta, porque si no, malo, malo. Vienen ahora una, dos, tres, tres piezas de chores. La talla, normalmente siempre agarro talla S, ¿vale? Esperemos que estiren bastante porque no quiero ir muy apretada, quiero ir cómoda para entrenar, ¿vale? Este short en color azul, en color gris, el gris me encanta y, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está? Aquí, el color más rosita, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos queda. No sé si os he dicho el precio, las tres piezas, 24 dólares. Bueno, chicas, no lo veis, ahora sí, es súper cómodo el short, me encanta el color, se adapta muy bien, no aprieta, la verdad, es muy cómodo para hacer sport, así que, aprobado la talla y todo, estiliza un montón, además, queda muy bonito y los tres colores me encantan. Y aquí os tengo leggings, chicas, cuatro piezas de leggings por 38 dólares. Escogí la talla S, este si no hay XS y vienen estos colores. Bueno, aquí tenemos un azul, azul cielo, diría yo, parece que es detalle alto, vamos a ver y sí, se estira bastante. Este color me gustó, aquí tenemos un color crema, no sé si esto me va a transparentar y aquí tenemos el negro, que un leggings negro nunca nos puede faltar, este también hasta para viajar, también puede ir muy bien para ir cómodo al avión y este un rojizo, así anaranjado, también algo diferente. Como quiero empezar a entrenar otra vez, que lo dejé apartado un poquito, chicas, pues bueno, me estoy escogiendo también ropa así más de sport. Lo que es el legging, chicas, tengo que decir que me ha costado un poquito la hora de ponerlo ahí apretando, apretando, pero al final, sí, ha entrado y podéis ver que se estira bastante. una vez te lo has puesto es súper cómodo, como si no llevaras nada, estoy segura que lo voy a usar también para viajar, es cómodo o para estar por casa, es bastante gruesito lo que es la tela y sin darte cuenta, chicas, he agarrado el conjunto de los tops con el pantalón sin saberlo, es el mismo, es el mismo material y todo, así que mira, sin querer queriendo, tengo un conjunto de sport. Bueno, y otras cuatro piezas en esta ocasión, chicas, son de body, son de algunas de cuello asimétrico, ¿vale? Y me gustó, tienes distintos tonalidades para escoger, este es multicolor porque normalmente me voy a los colores crema, marrones, sí, más cremas para combinar mejor, pero como estamos en primavera, dije, ¿por qué no, Marta? Vamos a probar un poco de color y escogí este conjunto, por ejemplo, este azul, me encantó el color, vamos a ver cómo nos queda, este, el cuello lo podéis ver que es cerradito, sin mangas, a mí especialmente los bodys, chicas, para mí son muy cómodos porque no se te levanta del jean o del pantalón que lleves y no tienes que estar pendiente de eso y la verdad, pues sí, son muy cómodos. Bueno, aquí tenemos el azul, aquí tenemos un verde menta, mirad este color, qué bonito, mirad el cuello también, qué original, es así, algo diferente, ¿veis las tiras? una más fina, la otra más abierta y por detrás es cruzadito, ¿vale? Todos se estiran perfectamente y, bueno, aquí vinieron dos negros que uno lo estrené el otro día, no me aguanté las ganas para grabar un vídeo, ¿vale? por eso lo escogí también en otro color y este negro viene cruzadito, mirad qué bonito, bueno, viene aquí el cuello cruzado, es que visto así no se aprecia pero puesto cambia un montón y el negro pues es un clásico que nunca falla y siempre tenemos que tener algo negro en el fondo de armario. Pues aquí tenéis el body, la verdad que el escote me encanta, así asimétrico, es algo diferente, el color pastel verde también y como os decía me gusta mucho porque muy cómodo el body porque no te sale del pantalón, así que genial, vamos a probar los otros. Guau, me encanta el color y todo, qué chulo, este lo llevaría más obviamente con un jean, ¿qué opináis? Pues bueno, si una me gusta el otro me gusta más, todos me gustan, la verdad el negro es un clásico, mira con el pantalón negro qué bonito queda, con algún accesorio que nos pongamos dorado o así, da súper el toque y hasta con un blazer por encima, súper. Chicas, desde ya os digo corre a comprar este set de cuatro bodies porque no os vais a arrepentir, la calidad de la tela es tremenda y son súper elegantes y no sé, lo puedes usar tanto de día como de noche dependiendo cómo te lo combines con tu ropa, así que nada, recomendadísimo. Y aquí tengo un conjunto, otro deportivo que la verdad chicas, bueno, lo que es el short, yo creo que el short sí lo voy a usar bastante, es de tiro bastante alto y se estira bastante, es la talla S y este es el top, top que es de manga larga que aquí naruga no creo que lo vaya a usar, de pronto cuando voy a caminar los domingos en la mañana a primera hora con mis perros de pronto sí y bueno, es cortito por la cintura, me gustó lo que es el color, me gustó muchísimo este azul de más oscuro a más claro y bueno, vamos a ver qué tal, pues bueno, la medida de este conjunto me va a la medida, nunca mejor dicho, perfecto, me encanta el color, se siente súper bien, lo que es el top el jersey nunca había usado algo así, es algo nuevo para mí chicas, no sé vosotros dejadme el vaquito si lo habéis usado antes, pero bueno, algo diferente, lo que es el short, chicas, se siente como si nada, como un guante, súper, súper cómodo, obviamente voy a usar más el short que el top, pero bueno, algo diferente, me encantó el color, aquí tenemos el conjunto y tengo que decir que me encanta esta combinación, el short se siente como un guante, chicas, como si no llevaras nada, súper, súper cómodo y además queda muy bonito, lo que es el top, la verdad chicas, esto de aquí es algo nuevo para mí, nunca había usado un top así, dejadme abajito en comentarios si vosotras sí, se siente raro esta cosa y aquí no sé si lo voy a usar la verdad, pero bueno, y si no se lo voy a dar a mi sobrina que ella de seguro lo va a usar pero me gustó muchísimo el color y se siente muy bien y aquí os tengo chicas de dentro de Shane como os decía hay varias marcas y esta es la de Mods que es más premium y viene un pantalón realmente es un pantalón para hacer yoga yo no hago yoga pero yo lo pensé para cuando viajo ir cómoda al avión que me gusta siempre ir más cómoda y la verdad yo pensaba que era otro tipo de tela ahorita aquí tocándolo viene así de la cintura ¿veis? apretadito y con bolsillos y de abajo también viene cerrado bueno, el precio es 29,92 29,99 dólares el color es gris y tenéis dos colores más para escoger y déjame ver la talla que yo me escogí a la talla bueno, vamos a probarlo a ver qué tal vale, pues el pantalón de yoga chicas me ha sorprendido y para bien además queda súper bien estiliza un montón al ser alto de cintura con esta goma aquí queda muy muy bien se adapta a tu cuerpo tiene bolsillos y la verdad se siente como un guante el color es perfecto también me va a combinar muy bien y de seguro lo voy a llevar y ahora para la playita o el veranito un kimono me gustó muchísimo el modelo es en color blanco y el precio el precio es de 15 dólares y no sé si me equivoqué tenéis solamente la S y la M para escoger detalla lo veo justo lo que es de lo que es la manga no sé, no sé ahorita vamos a probarlo a ver qué tal nada viene abierto de adelante solamente tenéis este cordón para atarlo y ya vamos a ver qué tal me gustó el estampado mirad pues aquí tenéis el kimono chicas está súper bonito me encanta lo puedes llevar atado o desabrochado y pues la talla me parece bien aunque una talla más tampoco le quedaría mal porque me gusta que vaya un poquito más anchito la verdad pero me gustó muchísimo chicas y por último os tengo un vestido pues un vestido de fiesta la verdad lo podéis ver aquí me es un poco difícil de mostraros porque es muy largo es de tira con estos volantes con una apertura lateral y realmente en la foto pone vestido para dama de honor porque es que se ve un vestido para ir a una boda o una fiesta y solo viene en este color champán que a mí personalmente me gustó muchísimo parece que no vaya a transparentar ahorita lo vamos a ver así que nada vamos a probarlo el precio es de 33 dólares y la talla que escogí es la XS a ver qué tal chicas estoy muy triste no me va bien del pecho no me lo puedo abrochar aquí así que pues no os lo voy a poder mostrar bien si tienes pecho como ya yo no te va a servir ya te lo digo pero lo que es el modelo el vestido es muy bonito y claro una talla más no me iría bien me iría grande de aquí es largo pero nada que no pueda arreglar una modista y me encantan los modelos la caída del vestido el color es un color bellísimo pero pues nada nada aquí ya no se puede hacer porque no hay más tela es que no hay más tela bueno y ahora sí chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado mucho este super mega haul porque de verdad es primera vez que hago un vídeo de Shein de tantas piezas de ropa 20 en total así que nada si os ha gustado alguna no dudéis en buscarla abajito en la cajita de descripción el link directo y aplicar también mi código de descuento os lo dejo para aquí para vuestro 15% descuento que la verdad vale la pena así que nada espero veros muy pronto si no te has suscrito te invito a que te suscribas que es gratis y seguirme por mis redes sociales en Instagram estoy como Marta Culley Makeup te espero por ahí os quiero mucho y gracias por verme chao chao